Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero invitarte a que no te pierdas el próximo programa de Viva las Tardes. Tenemos una invitada de lujo y es Ceci Márquez. Estará con nosotros hablando de su vida, de su ministerio y de muchísimas cosas muy importantes que van a edificar tu vida. Así que no te lo pierdas. Te esperamos.